Baila esa rumba, la la, rumba, la 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 Te alegrará, ya lo verás, bailando al ritmo de ese compás Baila esa rumba, la la, rumba, la 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 Atrévete a conocer el movimiento, vas a aprender Baila esa rumba, la, la, rumba, la, la la Y gozarás, disfrutarás, suelta tu cuerpo, déjate llevar Aprieta bien los zapatos que vamos a taconear Alante, atrás, alante, atrás, al ritmo de ese compás Giras hacia un lado y al otro también Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, lo estás haciendo muy bien Deja que mi ritmo te contagie del son, son, son Dando vuelta entera y goza esta canción Baila esta rumba, la, la, rumba, la, la la Te alegrará, ya lo verás, bailando al ritmo de ese compás Baila esta rumba, la, la, rumba, la, la la Atrévete a conocer el movimiento, vas a aprender Baila esta rumba, la, la, rumba, la, la 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 Ahora bien, ante los brazos, las manos, tú moverás Un poco más, un poco más, los dedos adornarás Giras hacia un lado y al otro también Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, lo estás haciendo muy bien Deja que mi ritmo te contagie del son, son, son Dando vuelta entera y goza esta canción Baila esta rumba, la, la, rumba, la, la, la Baila esta rumba, la, 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 la Baila esta rumba, la, 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 la Baila esta rumba, la, 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 la